¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes que nada te quiero decir felicitaciones por la buena campaña que estamos teniendo, pasamos las 50 puntos y es buena para el club, y te quiero preguntar cómo va ese partido el domingo contra Boca Unida, un rival que viene de hacerle una partida activa. Sí, bueno, creo que Boca ha demostrado ser un rival duro, ha tenido un gran campeonato también, ha peleado, creo que más cerca está de los cuatro que se han despegado y realmente no hubo un plantel. Pero nosotros estamos bien, dentro de todo estamos con buenos resultados, futbolísticamente estamos mucho más sólidos que en algún pasaje de este campeonato y, bueno, obviamente queremos terminarlo de la mejor manera, es el último partido local, acá con nuestra gente, por suerte pueden venir, así que esperamos cerrar este año, este, por lo menos de los partidos locales, con un triunfo. Con un triunfo, y de la última fecha se viene el River, ¿qué preferís? ¿Que se juegue en Vélez, como se viene diciendo, o en Memor de Mental? A mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Sí. Yo quiero ganar. Y querés ganar. Lo mismo que queremos todos. Bueno, César, muchas gracias y suerte patrón. Gracias.